Hola que tal mis queridos suscriptores, clientes y amigos, los saluda Leiber Díaz, asesor comercial de vehículos. El día de hoy vamos a conocer el tutorial de la Mazda CX-5 en su versión Touring. La idea como siempre será afianzar conocimientos respecto a todas las funcionalidades que este vehículo tiene para ofrecerle y preparar el tan anhelado día de la entrega. Si aún no conoces lo que este vehículo tiene para ofrecerte, te voy a dejar una tarjeta en la parte superior para que lo conozcas en detalle. Y si estás interesado en uno de estas características, con mucho gusto te puedes comunicar conmigo. Para mí será todo un placer poder servirte. Recuerda que si mis videos son de tu agrado, dale me gusta y suscríbete a este canal para disfrutar de más contenido. Estas son las llaves de la CX-5 en su versión Touring. Son llaves inteligentes, tienen un sensor de proximidad en su interior. Como primera medida vamos a tener el botón de bloqueo en el cual los espejos se abaten eléctricamente. Vamos a tener el botón de desbloqueo en el cual los espejos se desplieguen electrónicamente, si así lo deseamos. Y por último tenemos un botón para apagar la alarma interna de pánico que tiene este vehículo. Dado que la llave tiene sensor de proximidad, para acceder al auto no debo sacar la llave de mi bolsillo. Simplemente me acerco al vehículo, presiono este botón que está aquí en la manija y de esa forma ya puedo ingresar. No fin que los espejos nuevamente se despliegan. Para bloquearlo simplemente cierro el vehículo y presiono nuevamente el botón dispuesto para ello. Los espejos se abaten electrónicamente. Lo mismo aplica para el baúl del auto. Estando el vehículo bloqueado me acerco con las llaves en mi bolsillo y voy a presionar un botón que está en esta parte de aquí. De esa forma lo puedo abrir sin necesidad de desbloquear el auto como tal. Cuando yo desbloqueo el vehículo desde aquí, es decir que no desbloqueé el auto de manera total sino que simplemente abrí el baúl, el resto de las puertas siguen bloqueadas. Eso me permite realizar lo que voy a realizar en el baúl del auto sin tener esa preocupación de que de pronto las otras puertas quedaron desbloqueadas y alguien pueda ingresar al auto. Esta llave tiene una batería, la cual tiene una duración aproximadamente de un año más o menos. Aquí tenemos una ranura la cual sirve para lo siguiente. Si esta llave se llega a quedar sin batería, muy posiblemente el sistema de proximidad no me va a funcionar dado que el auto no está detectando la proximidad de la llave. Y así mismo el bloqueo central tampoco porque la llave está descargada. Si eso llega a suceder, aquí tenemos una palanca pequeña, la cual vamos a hacer esto, sacamos la llave manual y de esa forma podremos acceder al vehículo sin ningún tipo de inconveniente. Para maniobrar las luces de este vehículo vamos a encontrar una palanca en el costado izquierdo del volante. La primera posición hace referencia a las luces automáticas, las cuales se encienden y se apagan solas según la consideración del día. Si es de noche o si ingresamos a un lugar oscuro se van a encender, si es de día se van a apagar. Estas funcionan a través del sensor de luz. Vamos a tener una segunda posición que hace referencia a los cucullos del vehículo. Ahí los podemos apreciar un testigo que se enciende cuando activamos esta posición. Estos son de tipo halógeno, así se aprecia desde la parte trasera. Allí tenemos el tercer stop. La tercera posición hace referencia a las luces medias del auto. Estas incorporan tecnología LED. Si tiramos de esta palanca hacia el fondo vamos a activar las luces altas del vehículo y por acá se me va a actualizar otro testigo confirmándome que las tengo activas. Si quiero hacer cambio de luces tiro esta palanca hacia mí, de esta forma. De allí podemos apreciar las luces altas del vehículo. Y por último para activar las exploradoras vamos a tener otra ranura aquí en la parte central con la cual las podemos activar. Y noten que se me va a actualizar otro testigo, este de acá, confirmándome que las tengo activas. De allí observamos las exploradoras. Las luces de estacionamiento o de posición están en el panel central del vehículo, en esta zona de aquí. En esa zona de allí, más o menos por allí, está el sensor de luz del vehículo. Entonces es importante tener esa zona descubierta, no tenerla obstruida con algún tipo de papel o algo así por el estilo. Y en la parte superior del limpio parabrisas, por allí, tenemos lo que es el sensor de lluvia. Importante no colocar calcomanías y películas de seguridad adicionales, porque de esa forma podríamos estar afectando ese tipo de sensores, pues que nos van a facilitar las cosas a bordo de esta camioneta. Si necesitamos aún mayor espacio de baúl, podemos abatir la segunda fila de asientos en disposición 40-20-40. Nos va a ser muy útil si necesitamos guardar algo un poco más largo de lo normal. Podemos abatir únicamente la parte central, quedándonos los dos asientos laterales para que las personas vayan de forma muy cómoda. Sobre los costados de la camioneta vamos a encontrar las palancas que nos permiten regular esa segunda fila de asientos. De esa forma vamos a ganar en espacio de forma considerable. Y en la parte superior, para cerrar el baúl, vamos a tener una manija en esta zona de aquí, que nos va a facilitar esa maniobra. Para las personas que viajen en la segunda fila de asientos de esta CX-5 y quieran cargar el celular, vamos a tener en el apoyabrazo central un compartimiento por aquí, el cual me permite cargarlo de forma rápida a través de estos dos puertos USB. Aquí tenemos un espacio acolchado, aterciopelado, para que dejen su celular ahí cargando de forma rápida. Cierran esto. Si quieren pueden recoger esto nuevamente así. Allí nos vamos a encontrar los puertos USB en esta segunda fila de asientos. En la versión Touring de la CX-5 vamos a tener un tanque con una capacidad de 56 litros o 14,9 galones. A pesar de tener una relación de comprensión bastante alta, este vehículo puede funcionar de manera perfecta, tanto en Bogotá como al nivel del mar, con combustible corriente, lo cual es muy beneficioso para los ahorros en cuanto a costos de combustible. La apertura de la tapa del combustible la vamos a encontrar en el costado izquierdo o parte baja del volante, por allí, en esta zona de aquí. Ya de esa forma la podemos abrir, vamos a encontrar una tapa, otra tapa, listo. De esa forma podemos ingresar el combustible. Vamos a girar esto y vamos a escuchar un leve clic allí, confirmándonos que ya quedó bien cerrada. En el costado izquierdo del volante, parte baja, también vamos a encontrar la apertura para el capot, aquí. La CX-5 Touring equipa dos niveles de motorización. La podemos tener con el motor Skyactic 2.0 de 153 caballos de potencia y 199 Nm, que traduce lo mismo que 147 libras-pie de torque. O la podemos tener con la motorización 2.5 de igual forma Skyactic de 188 caballos de potencia y 250 Nm, que traduce lo mismo que 185 libras-pie de torque. En la parte superior del capot vamos a tener una capa protectora que lo que hace es insonorizar al máximo los ruidos del motor y asimismo contribuye con los niveles de refrigeración de toda esta zona de aquí. En la parte izquierda vamos a tener el líquido para el limpia-parabrisas, en la parte central, en esa zona de allí, vamos a tener lo que es el líquido refrigerante, por allá tenemos lo que es el filtro de aire, computadora a bordo en esa zona de allí, batería, líquido para los frenos, por aquí el orificio para ingresarle lo que es el aceite y el medidor de aceite y otra capa protectora que lo que hace también es regular la temperatura del motor y asimismo insonorizar al máximo los ruidos que éste emite. Este vehículo es de tracción delantera 4x2, viene con una garantía de 3 años sin límite de kilometraje, los cambios de aceite se realizan cada 5.000 kilómetros o cada 6 meses, los mantenimientos se realizan cada año o cada 10.000 kilómetros. En esta versión de las X5 las sillas son de accionamiento manual, entre mis piernas en la parte baja voy a encontrar una palanca que me permite desplazarme hacia la parte delantera o hacia la parte trasera, acá voy a tener otra que al subirla me permite subir la silla o al bajarla permite bajarla, perdonen la redundancia pero allá de estos videos es explicar las cosas de forma clara. Y por acá vamos a tener otra que al moverla nos permite graduar el espaldar de nuestro vehículo de la forma en que nosotros lo consideremos. Por acá en la parte baja vamos a tener otra que nos permite graduar el volante en altura, en profundidad para tener una buena visual del panel de instrumentos. Recuerden que lo ideal es no tener las piernas totalmente estiradas, así como los brazos, debe haber un leve ángulo tanto en esta parte de aquí como en la parte de las piernas para amortiguar posibles impactos que Dios no lo que ayer llegasen a suceder. Y la cabeza no puede estar tan pegada al techo. Estos vehículos Mazda que equipan llave inteligente, la forma correcta para encenderlos es la siguiente. Con un toque vamos a abrir lo que es la parte eléctrica para la pantalla de infoentretenimiento. De esa forma vamos a encender ese sistema de allí. Si lo presionamos dos veces ya le vamos a dar fluido eléctrico a todo lo que es la parte del vehículo y se nos va a encender el panel de instrumentos. Y por último ya para encenderlo como tal debemos pisar el freno y oprimir el botón de encendido que tenemos por aquí. Esa es la forma correcta de encender el vehículo. Quizás nos tardemos 7 segundos, 8 segundos en hacer esta operación, pero es la forma correcta de encender el auto como tal. Otra novedad y es que si esta llave se llega a quedar sin batería, vamos a realizar la misma operación que acabamos de hacer oprimiendo este botón, pero no lo vamos a hacer con nuestro dedo, sino propiamente con la llave. Es decir, si esto se llega a quedar sin batería, la llave, entonces el sensor de proximidad no me va a detectar la proximidad de la llave. Si eso llegase a ocurrir, en vez de oprimir aquí con mi dedo, voy a oprimir con la propia llave, pisando el freno del vehículo. Es importante ya que estos vehículos son automáticos, para poderlos encender debemos pisar el freno. Al encender esta versión de la Mazda CX-5 se me va a iluminar el panel de instrumentos. En la parte izquierda podré ver todo lo que tiene que ver con el medidor de revoluciones y en la parte central la posición en la cual tengo la palanca de cambios. Recuerden que es una transmisión automática de 6 velocidades para todas las versiones. En la medida en que yo la voy moviendo, se me va actualizando acá la posición en la cual tengo la palanca de cambios. Nótenlo. En la parte central tenemos lo que es el velocímetro, por acá tenemos lo que es la computadora de abordo, que me informa información importante respecto a la temperatura del motor, la temperatura exterior, información sobre los consumos de combustible en la parte central. Esa computadora de abordo la puedo explorar con el botón Info. Si lo presiono, ahí voy cambiando la información que ahí se visualiza. En primera instancia me aparece el rango, que es la que me informa cuántos kilómetros puedo recorrer con lo que tengo en el tanque de combustible. Aquí abajo se me visualiza cómo está el tanque de combustible. Ahí me aparece una información que la computadora de abordo calcula. Si le presiono nuevamente, voy a avanzar, ahí me aparece cuántos kilómetros he recorrido por cada litro consumido. Le vuelvo a presionar y me aparece el promedio de kilómetros recorrido por cada litro consumido. Y vuelve a empezar nuevamente. Esta transmisión automática de 6 velocidades tiene las posiciones normales de Parking, Reversa, en la cual activa automáticamente la cámara de reversa Full Color en la pantalla central. Puedo seguir bajando hacia la posición de neutro. Aquí tengo un botón, el cual debo presionar cada vez que vaya a bajar la palanca de cambio de P a R y a N. Y ya de aquí, pues no tengo que presionarlo. Tengo la posición normal de Drive. Y tengo un modo de conducción que se llama modo manual. Aquí pasando la palanca de cambios a la izquierda. En el cual hacia abajo le meto cambios y hacia arriba se los saco. Y acá en el panel de instrumentos se me va actualizando en qué posición estoy marchando mi vehículo. Si voy en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Eso es importante, digamos, a la hora de realizar ascensos prolongados a pendientes o descenso. Me va a ser muy útil para realizar, digamos, los cambios de forma manual. Si realizo los cambios de forma manual en este tipo de circunstancias, le voy a ayudar al vehículo a subir y asimismo a descender para no acabarme los frenos del auto. Tengo un tercer modo de conducción que sería el modo Sport. Hacia arriba lo activo. Acá se me va a iluminar un testigo confirmándome que tengo el modo Sport activo allí, encima de la D, si lo pueden notar. Y de esa forma el vehículo seguirá realizando los cambios de forma automática, pero él los va a realizar en un rango de revoluciones mucho más alto. Eso es chévere a la hora de realizar sobrepasos a tractumula, ya que el vehículo le saca el máximo rendimiento a cada una de las marchas en las que va para poder realizar esos sobrepasos, para darme como ese poder adicional a la hora de realizar sobrepasos. Entonces lo recomiendo mucho utilizarlo en ese tipo de situaciones. En esta camioneta tenemos freno de mano eléctrico. Funciona como la palanca convencional. En este caso pisamos el freno del vehículo y hacia arriba ahí activamos el freno de mano del vehículo. Y hacia abajo lo desactivamos. Lo noto porque esto está apagado y asimismo en el panel de instrumentos se me notifica con un testigo de que en efecto lo tengo encendido. Ahí está encendido y hacia abajo vamos a apagarlo. Vamos a encenderlo otra vez. Ahí lo puedo notar. En esta CX-5 también tengo función Auto Hold, la cual activo de esta manera. Ahí está activo. Eso me permite llegar a un semáforo y no tener que pasar la palanca de cambios a N y asimismo no tener que estar pisando el freno constantemente para que el vehículo no se vaya. Con esta función activa el vehículo se queda detenido. Nuevamente se libera una vez pise el acelerador del auto. Por supuesto que en este carro vamos a contar con vidrios eléctricos para las cuatro puertas. El del conductor y el de los pasajeros es automático de un solo toque. Es decir, para todas las puertas vamos a tener esta función. Aquí vamos a tener el bloqueo de vidrios con este segundo botón que está por acá. Con este botón de aquí podemos abatir de forma eléctrica los espejos desde el interior del auto. Presionándolo hacia abajo. Ahí está en el medio. Vamos a presionarlo hacia arriba y de esa forma los estamos abatiendo. Si cuando yo bloquee el vehículo con la llave y quiero que los espejos se recojan automáticamente simplemente lo voy a dejar en la posición central. De esa forma al bloquear se cierran y al desbloquear se despliegan. Si siempre los quiero dejar abiertos, dejo este botón en la parte superior. O en su defecto, si siempre los quiero dejar cerrados, lo dejo en la parte inferior. Los retrovisores también son eléctricos, se accionan desde aquí. Esto lo giro a la izquierda y empiezo a maniobrar en forma de cruz. Ese que tenemos allí. Luego lo giro a la derecha y lo mismo, en forma de cruz vamos a maniobrar el de la parte derecha. Por último y como recomendación, esto lo vamos a dejar en la posición central. Para que este sistema quede inactivo. El vehículo cuenta con sensor de velocidad. Eso me permite bloquear las puertas automáticamente una vez el vehículo inicie la marcha. Si lo quiero hacer propiamente por mi cuenta, tiro este botón. Y si lo quiero desbloquear, tiro este botón pero hacia afuera. Este botoncito que está aquí en las manijas. De esa forma bloqueo y desbloqueo las puertas del vehículo. En la parte baja izquierda del volante vamos a tener este botón por aquí. Que lo que hace es inhabilitar el control de tracción del vehículo. Acá se me enciende un testigo confirmándome que tengo ese sistema apagado. De esa forma podré derrapar mi auto. Si está atollado, pues me va a servir mucho para que el vehículo... Ya que apaga tanto el control de tracción como el control de estabilidad del auto. Entonces ya ahí se empieza a patinar de lo lindo. Esto con el fin de sacarme de situaciones difíciles. En el volante nos vamos a encontrar con el botón para subir el volumen desde aquí. Noten. Para bajar volumen, para subir volumen, para pasar las canciones, para pasar las emisoras desde aquí. Para darle los comandos de voz, para sintonizar alguna emisora. Desde aquí se lo podemos decir. Sintonizar 99.9 FM. Esos comandos de voz me sirven para sintonizar emisoras, para colocarle canciones si tengo algún CD. Y así mismo para llamar a los contactos que tenga en mi celular. Simplemente digo llamar a y el nombre del contacto. El botón info pues ya lo habíamos visto. Como el celular lo podemos vincular a través de Bluetooth con este auto. Eso me va a servir para que cuando me estén llamando, desde aquí respondo las llamadas. Desde aquí las cuelgo. Si voy a llamar, nuevamente le doy aquí y le digo llamar a X persona. Acá tenemos lo que tiene que ver con el control crucero. Es decir, voy a 100 km por hora en carretera. Y quiero descansar mi pie derecho y que el vehículo se vaya de forma automática a esa velocidad. Aquí enciendo el control crucero y le hundo res más. De esa forma el vehículo se va a 100 km por hora. Si quiero aumentar la velocidad, le hundo res más y voy aumentando. Si quiero disminuirla, le doy menos y la voy disminuyendo. Cuando yo pise el acelerador o pise el freno, automáticamente pierdo mi velocidad crucero. O si deseo cancelarla de forma propia, lo hago aquí con este botón off-cam. El sistema de infoentretenimiento de esta camioneta incorpora una pantalla táctil de 7 pulgadas. Reacciona muy bien al tacto. Es el sistema de infoentretenimiento Mazda Connect que se ve espectacular y luce muy bien. La apariencia es muy agradable. Vamos a tener una primera opción que son las aplicaciones donde voy a tener información respecto a los consumos de combustible del vehículo. Las medidas, cuántos kilómetros recorrí por cada litro consumido en ese primer trayecto y demás. Eso es básicamente para estar informados respecto a los consumos. La segunda opción me va a brindar... Aquí me va a aparecer mensajes cuando tenga que revisar el vehículo, si el vehículo me va a advertir, revisar los ABS, llevar el vehículo a revisión por el sensor de luz, por el sensor de lluvia, etc. Me van a arrojar aquí automáticamente a través del escaneo que hace diariamente la computadora del vehículo para que yo lo traiga al taller. En la segunda opción me va a informar cuánto hace falta para el primer mantenimiento, para los cambios de aceite y faltando como 400 kilómetros. Me arroja una alerta aquí para que yo esté atento a ello. En la segunda opción ya tenemos todo lo que tiene que ver con la música y demás. En la primera opción pues básicamente donde queremos que salga el audio, si de FM, AM, Bluetooth, USB 1, USB 2, CD, Auxiliar, etc. Acá pues para ir sintonizando de forma manual las emisoras si lo queremos hacer así. O acá pues si lo queremos hacer de forma automática, ella va a encontrar la emisora que nosotros queramos. Si me gusta por ejemplo esa 100.4, la doy aquí en la estrellita, de allí la añado a las favoritas, si así lo desea. Vamos a tener en la parte central el menú de comunicación que se me sirve para vincular mi celular con el carro. Bueno, para ello, aquí simple, bueno lo primero es darle, activar el Bluetooth en tu celular. Segundo darle aquí conectar. Te metes al Bluetooth de tu celular y te va a aparecer Mazda. Le vas a dar que sí y permitir a todo para que el vehículo tenga acceso a tus contactos, a tus mensajes, a tus llamadas perdidas y demás. Y quede vinculado de forma, de buena forma para que puedas realizar todas las funciones con facilidad. De esa manera, aquí te van a aparecer tus contactos, tus favoritos, el historial de llamada, marcar un teléfono, los mensajes y demás. Entonces, para cuando te estén llamando, puedas responder desde el volante y así mismo puedas hacer llamadas a través de los comandos por voz. Aquí vamos a tener el navegador que básicamente aquí me aparece el GPS. Si ya he comprado la micro SD, de lo contrario me va a aparecer únicamente la brújula. Por último, vamos a tener el menú de configuraciones para configurar todas las opciones que este vehículo me permite. Esta pantalla de infoentretenimiento tiene muchísima información y es bastante extenso. Para no extenderme en este tutorial que es básicamente de la camioneta como tal, voy a dejarlo hasta ahí. Y ya me encargaré en su debido momento de hacer un tutorial exclusivo del sistema Mazda Connect para mirar opción por opción. Ese sistema de infoentretenimiento lo podemos manejar de forma cómoda y práctica desde aquí, desde el botón multicomando. Toda esta botonera que está aquí hace parte del botón multicomando. Con este básicamente, permítame para tener una buena visual. Con este primero lo giramos y básicamente me voy moviendo allá en esa pantalla táctil. Lo podemos también girar así, hacia arriba, hacia abajo en forma de cruz. Si accedo a alguna opción, lo presiono. Es como darle OK, es como darle Aceptar. Si me quiero devolver, aquí tengo ya el botón. Este de aquí, este es el botón atrás. Este es un acceso directo al audio. Este es un acceso directo al Home o al escritorio de la pantalla de infoentretenimiento. Es decir, a la pantalla inicial, a esta que tenemos por aquí. Esta opción de acá es el navegador o el GPS. Si lo tengo con la micro SD, en la versión Turing toca comprarla. Y aquí tengo el menú de favoritos. Digamos, el acceso directo a los favoritos. Donde voy a tener las emisoras favoritas, mis contactos favoritos, emisoras favoritas, contactos favoritos para llamar. Y por acá tengo lo que es el botón para subir, bajar el volumen o callar. Lo callo presionándolo. El sistema de climatización de doble zona lo tenemos por aquí. Aquí podemos maniobrar lo que es el ventilador. Es decir, la intensidad de aire que sale por esos ductos que vemos allí. Aquí lo podemos minimizar. Aquí si me va actualizando, pues qué tan intenso está o no. Aquí como tal, activo ya el aire acondicionado para que salga frío o caliente el aire. Aquí me aparece la temperatura. Aquí empiezo a mover esto y maniobro la temperatura de mi costado. Como es de doble zona, la persona que está aquí en la parte derecha puede maniobrar de forma autónoma la temperatura de su costado. Ya sea que lo quiera poner frío o caliente. Si quiero tener la misma temperatura para todo el vehículo, pues simplemente apago la función dual. Y de esa forma voy a tener la misma temperatura en todo el auto. Si estoy en carretera y quiero absorber aire puro del exterior del medio ambiente como tal, dejo activo esta función. Si estoy en una ciudad con mucha contaminación, puedo activar esta opción y el aire va a recircular dentro del vehículo. No voy a absorber aire del exterior. Con este puedo desempañar el vidrio delantero. Con este puedo desempañar el vidrio trasero. Estos dos botones de aquí básicamente es para la distribución del aire. Si quiero que me pegue en la cara o en los pies o como yo lo prefiera. Y aquí apago por completo el sistema. Es importante que cuando nos bajemos del auto apaguemos por completo este sistema. Asimismo que dejemos los espejos retrovisores laterales apagados en la posición central para que esos sistemas no estén activos. Y también como recomendación hay que dejar el radio apagado. No basta solo con bajarle el volumen sino apagarlo como tal. En esta zona de aquí, aquí el vehículo tiene el sensor de lluvia. El cual se va a activar automáticamente, bueno activa los limpios parabrisas automáticamente cuando detecta humedad allí. Si quiero que eso sea así, esta palanca que tengo por acá tiene varias posiciones. La primera posición que hacia arriba, es decir, ya de ahí no pasa. Ahí está apagado el sistema. Si la dejo en la segunda posición, ahí está activo el sensor de lluvia como tal. Apenas detecte lluvia allí, agua allí, él se va a activar. Con esta puedo intensificar digamos que tanta agua necesita detectar. Mejor dicho, como para ajustar la sensibilidad. Entre más alto esté esto, más sensible va a ser el sensor. Y de esa forma en medio detecta algo de líquido allí, algo húmedo y de inmediato se va a activar. Entonces hacia arriba lo dejo apagado y hacia abajo pues lo dejo activo. Aquí en la primera posición hacia abajo. El sistema de infoentretenimiento de esta camioneta también reproduce CD. La entrada la vamos a tener en este costado de aquí. Vamos a tener un compartimiento aquí en la parte baja con una salida de 12 voltios por allí. Si quieren escuchar música de sus puertos USB, tenemos los de la parte trasera. Y tenemos por aquí también otros. Viene una salida de 12 voltios, una entrada auxiliar, dos puertos USB. Y el slot para ingresar la tarjeta micro SD con los GPS del vehículo. Amigos, yo creo que eso ha sido todo en cuanto al tutorial de esta Mazda CX-5 en su versión Touring. Recuerden que tenemos la versión Touring 2.0 y versión Touring 2.5. Realmente las funcionalidades son las mismas. Lo único que va a cambiar allí es que la 2.5 pues trae mayor motorización y viene con sensores de reversa. La 2.0 no viene con sensores de reversa. La motorización es más pequeña. Y listo. Espero que este video les haya gustado. Espero que la camioneta les haya gustado. Y recuerden que si están interesadas en una como esta o conocen a alguien interesado en algún vehículo de estas características o de cualquier otro de los que tengo en este de mi canal, con mucho gusto se pueden comunicar conmigo. Para mí será un placer poderles atender. Recuerden que soy asesor comercial de vehículos. Esta es mi labor como tal. Así me gano la vida. Entonces para mí sería muy satisfactorio de que si les agrada un vehículo de estas características me puedan contactar. Yo hago todo lo necesario para gestionarles lo que requieran. Ya sea que estén en Bogotá o que estén en otra ciudad. No importa. Lo importante es que me puedan llamar, que me puedan contactar. Y bueno, así me gano la vida. Vendiendo vehículos cualquiera de los que estén en este canal. Entonces amigos, nos vemos en un próximo video reseñable o tutorial de Mazda o de cualquier otra marca. Bye bye amigos. Chao. Agradezco al concesionario Mazda Kioto Motors, ubicado en la ciudad de Bogotá, por permitirme grabar este video para el canal.